del caso Loan, un atestigo que aportó información sobre la trama narco que está detrás de la desaparición del chiquito ya hace mañana, tres meses, noventa días, esta mujer que en minutos rompe el silencio y habla por primera vez con un medio y lo va a hacer aquí, en quien, cuando, donde porque primero estaba amenazada y te lo contamos y no solo te lo contamos, te lo mostramos y ahora en las últimas horas le amenazaron al hijo y tras esa amenaza le balearon el frente de la casa y además de balearle el frente de la casa no les importó nada que estuviera gendarmería ahí eh, porque hay que decir la verdad, no es que no tomara nota la justicia no es que no le pusiera protección de la gendarmería aunque por momentos por rondines, por rondines por ahí no las 24 horas, pero aún teniendo la presencia de gendarmería en la puerta de la casa habiéndose sentado dos veces ante la jueza Ponser Penso directamente cara a cara, ahora le balearon su vivienda y vení que vamos a recapitular y te voy a contar la historia, porque en su momento te lo adelantamos aquí en quien, cuando, donde, te lo contó Pablo Ponzón y que ahora se está tomando unos días de descanso muy merecidos por cierto, pero vamos a recapitular eh, porque por ahí te acordás, por ahí no te acordás ¿Quién es ella? Para no ponerla más en riesgo de lo que ya está, vamos a hablar de ella como la testigo R y ahora, en minuto la estamos conectando y la vas a escuchar ¿Qué te contamos de la testigo R? Que en un determinado momento, incluso le aportó esta información a la familia, eh se la contó a uno de los hermanos de Loan ¿Qué dijo? En el barrio donde yo vivo, hay muchos vínculos con el clan del Cabeza López ¿Quién es el Cabeza López? Es un jefe narco, que está preso, que en ese momento estaba preso en la cárcel de Roque San Peña, después de resistencia, la segunda más importante de la provincia de Chaco por actividades vinculadas al narcotráfico, con contactos también con 9 de Julio, con el pueblo de donde es Loan, con el gordo Maidana y con varios personajes más Y allí, ¿qué escucha ella? Escucha que esto, la desaparición de Loan era un vuelto, era una venganza del clan del Cabeza López, con una ramificación también con la familia Altamirano ¿Y qué pasó? ¿Por qué es un vuelto? Porque no lo saca de la nada ¿Qué sucedió? Loan desaparece el 13 al mediodía Bueno, el 12 en una causa por narcotráfico que lleva adelante la Justicia Federal y la jueza o serpenso ¿Qué ocurre? Lo que yo te voy a mostrar acá Esto es unas órdenes de allanamiento que tienen lugar en principio el día 12 Sí, el día 12 Y podemos entrarlo en el plano corto, lo mostramos, si no, tranquilos, gozamos de suficiente credibilidad de la gente Vamos a ver alguna partecita que está acá detallada, está resaltada Bueno, ahí se libran órdenes de allanamiento, registro, requisa y secuestro para el miércoles 12 de junio del 2024 a partir de las 19 horas, ya lo bajo, así no lo complico al dire porque esto no solo se libra la orden de allanamiento, requisa y demás sino que además tenemos las imágenes que Germán Marcucci nos trae para que las puedas ver Ahí las estamos viendo Esa serie de allanamientos que incluso incluyen actividad en la cárcel donde está el Cabeza López en ese momento todavía en Roque San Peña, después lo trasladaron a Ezeiza por el grado de peligrosidad realizan estos allanamientos que ves en pantalla y comienzan el 12 y cuando desaparece Loan el 13 Entonces cuando esta testigo, la testigo R, nos dice y le dice a la justicia tengo para aportar que acá hay un vuelto, hay una venganza por esta situación porque además de asestarle un golpe, la expectativa era mayor, no fue tan dura porque parece que alguien tocó corneta, alguien tocó corneta, avisó y la cantidad de la droga secuestrada no fue tanta como se esperaba no fue tanta, pero entre los detenidos porque ya los venían caminando, como se dice en la jerga, los venían investigando caen y quedan detenidos presos dos hijos del Cabeza López uno Lautaro, la otra Melanie que es un personaje clave porque entre las escuchas que hay con su padre manejando todo y dando directivas desde la cárcel el enlace era ella ahora te vamos a contar más detalles de esa investigación entonces caen presos los hijos del Cabeza López entonces que escucha esta testigo en el barrio y lo quiere aportar a la justicia escucha que tiene que ver con Loan y por qué porque además escucha más cosas dice van a negociar la liberación de los hijos de este jefe narco por Loan eso es lo que van a negociar de hecho algunos mal pensados creyeron ver días después que esto en efecto iba a ocurrir ¿por qué? porque lo liberan a Lautaro López le dictan la falta de mérito le dictan la falta de mérito es dicho sencillito para que usted lo entienda no se le puede probar los delitos que se le imputan no le encontraron nada no hacía Melanie hay que decir verdad Melanie sigue detenida porque el marco probatorio es importante y está complicada está complicada entonces aquello que se esperaba que ocurriera es Loan por la liberación de los hijos de un jefe narco con el que ante la mirada de él nunca se tendrían que haber metido con su familia y muchos otros detenidos hubo el clan López Altamirano y además algunas mujeres de esa familia no quedaron detenidas en realidad quedaron en domiciliaria porque por ahí tienen algún hijo con discapacidad algún hijo menor bueno todo esto es lo que tenía para aportar la testigo R y la testigo R con la colaboración de algunos en el medio se sienta ante la jueza del caso y se lo cuenta y se lo cuenta el 27 de julio y después se lo vuelve a contar porque la amenazan en el medio se lo vuelve a contar el 5 de agosto no una sino dos veces estuvo sentada pero a ver podemos abrir con algún plano que me puedan tomar acá con Germán con mi compañero Germán Marquez así como estamos sentados nosotros ahora así a la misma distancia se sienta así ¿cómo estamos? la testigo R y allí la jueza y se lo cuenta en dos oportunidades ¿no? en dos oportunidades y es más ¿qué más le cuenta? ¿qué más se escuchó en el barrio? en donde ella queda en situación de peligro le cuenta que además escuchó que el clan del cabeza López los altamiranos Pía, el gordo Maidana y algunos personajes del narco menudeo de 9 de julio tenían vínculos claro y quien aparece me mira Hugo Sorbo ya me está mirando y ya sabe la respuesta aparece Laudelina mencionada y aparece Benítez mencionados ¿eh? como que además no solo tenían vínculo ¿eh? Maidana mediante sino que además sino que además había hasta alguna deuda una Laudelina que parece que parece que quiere declarar otra vez otra vez que quiere otra vez su indagatoria y a ver estoy tratando de hablar con la abogada que nos confirme si puede tener relación con este caso ¿sabes que pasa Germán? y Bobby la indagatoria es la primer medida de prueba que tienen todos los imputados en una causa entonces como medida de prueba como forma de defensa pueden ampliar la indagatoria las veces que quieran pero miren cosas que empiezan a pasar porque se sienta se lo cuenta la mención a Laudelina Benítez en el barrio se está diciendo que debían algo que debían algo y que entonces también esto puede ser respuesta a eso a esa deuda que tenían por lo menos uno escucha eso y dice che esto puede ser interesante de ponerlo de investigarlo más aún dice a Loan se lo llevaron y marca un lugar la isla de las damas ahí frente a Goya como un lugar donde lo habrían podido tener al en un tiempo como se dice en la jerga para enfriar hasta que después hasta que después se lo pueda mover al chico bueno ¿qué sucede? primero quiero compartir un material que ya en su momento lo hemos mostrado porque van y la amenazan y fíjate lo que ocurría lo tenemos Romy para mostrar la primera vez que la amenazan material que ya te mostramos acá en ¿Quién, cuándo, dónde? ¿Quién, cuándo, dónde?